A los compañeros de la conducción de ATE, a los delegados y fundamentalmente un reconocimiento a todos los trabajadores del yacimiento Carbonífero, Río Turbio, que fueron los verdaderos protagonistas de este tiempo nuevo. Un tiempo nuevo que vive Argentina y que vive América Latina. Y en ese camino del tiempo nuevo no se construyó de la noche a la mañana, no se construyó por una cuestión mágica o por una cuestión divina, sino que ahí hubo pelea de los trabajadores y del pueblo y es por eso que hoy tenemos la posibilidad de avanzar. Yo no sé si el Congreso o esta Asamblea le hizo un homenaje, pero yo quiero en nombre de muchos compañeros homenajear al compañero Lino Heredia, que hoy no está, pero que es nuestro secretario general y que fue vital en la defensa del tencimiento y en la posibilidad hoy que tenemos. Y al mismo tiempo reconocer a todas las expresiones que más allá de la identidad ideológica o la identidad partidaria, condujimos entre todos la seccional ATE Río Turbio, ATE Nacional, que fue un verdadero puntal de la defensa del proyecto nacional. No se puede dejar también de reconocer, porque creo que es momento de reafirmar convicciones, compromiso y lealtad a nuestro querido compañero Germán Atala y por extensión al compañero Víctor de Genaro, que también le gustaba que ahora ha sido fundamental, no tengo duda que acompañará esta discusión, una discusión, compañeras y compañeros, que no nos va a ser fácil consolidar en el tiempo que vendrá. La política no es una cuestión solo de buenas ideas, no es un problema solo de representación en el Parlamento Nacional. La política hoy es una puja de intereses concretos y definidos, por eso es justo que este Congreso reivindica el compañero Néstor Kirchner, que como Presidente de la República, vino a defender los intereses del pueblo argentino. Defendemos los intereses del pueblo argentino en abierta confrontación con los sectores dominantes y los grupos económicos que con el golpe de Estado de 76 y con el neoliberalismo después, impusieron la política de ajuste, de represión, de pobreza y de miseria para la mayoría del pueblo argentino. Lo que nosotros vivimos acá y lo que nosotros sufrimos acá con otros gobiernos se va a tener hoy, este 12, este diciembre, 30 años de la recuperación democrática, pero quiero reivindicar una fecha de la que fui parte con orgullo con todos los compañeros que están acá. Se va a cumplir 31 años del 11 de enero de 1983, cuando recuperamos el sindicato que estaba entrenado por la dictadura militar. Ahí está Luis González también como parte de esa reconstrucción. Por eso lo que hacemos hoy, lo que tenemos hoy, tenemos la responsabilidad de cuidarlo como nadie, porque lo que hay hoy es fruto de generaciones de trabajadores que dieron su vida para defender este proyecto nacional y este yacimiento que hoy está en marcha. Claro, claro, cómo no reivindicar que hoy, en este nuevo tiempo nacional y latinoamericano y en la firme decisión del gobierno de Néstor y de Cristina, le hemos encontrado un lugar, hay carbón en la ecuación energética nacional. Hoy hay capacidad para invertir no solamente el sueño de la superusina, no solamente lo que podemos mostrar en las inversiones al interior del yacimiento o la mejora clara y notable de las condiciones de vida de los trabajadores argentinos aquí en este yacimiento. Lo podemos hacer, lo podemos mostrar, lo podemos proyectar, lo podemos mejorar porque hay un país que ha vuelto a recuperar la dignidad del trabajo como perspectiva para la mayoría de los trabajadores argentinos. Hoy estamos defendiendo en abierta confrontación con la mesa de enlace patronal Sojera, con los sectores de la Unión Industrial Argentina, contra el capital financiero y las políticas de ajuste del FMI. Estamos reconstruyendo el país y estamos defendiendo estos 2.000 puestos de trabajo que tenemos acá como fruto de más de 5 millones de puestos de trabajo que ha recuperado el país, que ha recuperado la sociedad. Hoy hay carbón para producir porque hay un país que ha vuelto a recuperar el trabajo, porque hay 5 millones de nuevos puestos de trabajo, porque el país es industrial. Necesitamos consolidar el país industrial y para que crezca la industria necesitamos energía. Y hoy hay energía de carbón porque hay una decisión del gobierno de diversificar la matriz energética nacional que no puede depender solamente del petróleo para el desarrollo. Y al mismo tiempo estamos integrando a Río Turbio y a la provincia de Santa Cruz al desarrollo nacional que nos tiene que devolver. Esa capacidad que soñamos siempre, no solamente soñamos en este sindicato con un buen Río Turbio y un buen pasar de los mineros, lo que soñamos siempre, lo que nos dio vida, lo que nos mantuvo unidos y movilizados es que soñamos por un país donde todos los argentinos están incluidos y no solamente los compañeros de Río Turbio. Por eso para nosotros es un desafío, es un desafío fundamental consolidar esta perspectiva y lo hacemos desde una identidad muy clara y hablamos desde este lugar. No andamos mostrando situaciones de independencia ideológica, política o social, pero lo hacemos antes que nada desde el lugar que nos dio el mayor nivel de representación que nos formó durante nuestra construcción. Por eso yo vengo acá como diputado nacional electo una vez más de la provincia de Buenos Aires, pero vengo también como dirigente sindical, como trabajador del yacimiento y como compañero que va a ir construyendo con los demás diputados. Con los demás diputados. Y yo agradezco al diputado Costa y desierto, es más de una oportunidad, nos habremos cruzado la Cámara de Diputados por alguna cuestión santacruceña o por algún tema de nuestro yacimiento o de la provincia de Santa Cruz. Por eso para mí no es una cuestión partidaria o sectorial, hay que dejar la discusión de la interna en cada uno de nosotros, de la aparateada o la discusión del posicionamiento electoral para construir una nueva política. Entonces, así como el diputado Costa, le agradezco que me planteé que está a disposición, como otros diputados, seguramente que él estará. Le pido también al diputado Costa que nos acompañe en las leyes fundamentales que va a necesitar la presidenta Cristina Fernández de Chile para seguir gobernando este país, para que se siga creando empleo, para que se siga mejorando el salario. Le pedimos a los dirigentes sindicales, fundamentalmente a toda la dirigencia sindical nacional, como se abrió en algún documento por acá, le van a pedir a todas las centrales sindicales, mire compañeros, hay algunas centrales sindicales que no hay que pedir de nada, porque esos dirigentes juegan con las patronales, esos dirigentes juegan con los sectores económicos, esos dirigentes juegan con los sectores jurídicos, posicionamientos personales o de aparato pernefondo, están de acuerdo con los mismos intereses que gobernaron la Argentina en los últimos 40 años. Por eso, compañeros, hoy hay un escenario con capacidad y posibilidad de avanzar. Todos sabemos, lo hemos dicho, en más de un plenario, en más de un rondelegado, hace 20 días que estuve acá, tuvimos plenario con los compañeros, hicimos actos, en 28 nos prestamos a reportajes con las radios, FM, Nacional, Ecologiarios, tratamos y sabemos e intuimos que tenemos dos años para tratar de consolidar, no solamente la inversión necesaria, sino que tenemos dos años para cambiar también una cuestión cultural. Compañeros, no estamos más en la resistencia, estamos en plena ofensiva y estamos en condiciones de hacer realidad definitivamente nuestro sueño. Ahí está la central termoléntrica, ahí está ese viejo sueño que allá en 1982 y en la recuperación democrática todos los partidos políticos, sin excepción, todos los partidos políticos reivindicábamos que la posibilidad del yacimiento era tener una mega usina donde el carbón se convirtiera en energía eléctrica y esta energía eléctrica aportara al sistema eléctrico nacional. Y que quede claro, compañeros, que trabajemos todos esta definición. Podrá haber carboeléctrica estatal como tiene que haber, podrá haber convenio colectivo de trabajo como tiene que haber, podrá haber buenos salarios como tiene que haber, podrá haber pleno empleo como tiene que haber. Ahora, compañeros, podremos tener eso. Ahora, si no tenemos un país que crece, un país justo, un país socialmente integrado, por más que votemos las leyes en el Congreso, volverán a aquellas lógicas del neoliberalismo que por más Estado y por más leyes arrasaron con todo el patrimonio nacional. Por eso nuestra discusión trasciende lo sectorial, trasciende lo partidario, y no se trata de ganar un posicionamiento más o menos en un Congreso o en una discusión política. Se trata de reafirmar un compromiso. El mío, compañeros, está en comprometerme a discutir con los diputados y con el Poder Ejecutivo Nacional para que avancen las definiciones que se hicieron en esta perspectiva. El nuestro también es cuidar todos los días a nuestra empresa. No solamente está en discutir las inversiones, se trata de que tomemos las decisiones para que los trabajadores todos los días se comprometan un poco más en la construcción para sacar la producción y para tratar de reivindicar fundamentalmente una decisión colectiva que es de Néstor Kirchner, que es de Cristina, pero que es de todos nosotros. Por eso quiero agradecer una vez más esta posibilidad, comprometerme en el debate necesario hacia los tiempos nuevos que vendrán y abrir las puertas para que esta discusión no solamente sea de los trabajadores de yacimientos, sino que sea de toda la sociedad de Río Turbina el 28 de noviembre, de toda provincia y de todo el país, porque ha sido el país el que bancó esta nueva perspectiva para los trabajadores. Muchas gracias.